sean bienvenides a adicta visual yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de The born identity una película que se estrenó hace 20 años para discutir fangarlear analizar y llenarnos de feels está conmigo carol carol bienvenida de regreso al programa qué emoción ya me hacía falta regresar con ustedes sí oye si ya ya te extrañábamos definitivamente dónde dónde están esos feels dónde está esa vibra digo yo sé mis queridos invitados todos tienen feels pero pero el tuyo es carol bueno más bien los feels de cada quien son especiales y extrañábamos los tuyos definitivamente sí ya me verán llorar ya los haré llorar más bien dentro de un poquito excelente me parece muy bien y bueno pues también aquí está con nosotras melvin que es es la época de melvin este es su tiempo es su tiempo melvin cómo estás sí 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 pues nada ya me estás mal acostumbrando a venir todos los lunes sí verdad qué pasa y ajá hay uno con problemas de abandono yo no sé qué voy a hacer después sí tienes toda la razón vamos a vamos a tener que hacer algo porque sí 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 te estamos consiguiendo mucho lo cual me alegra mucho también así pero bueno pues muchísimas gracias por venir y bueno ya saben querido público que si se quieren unir a la conversación estamos en twitter en vivo los lunes 9 30 de la noche y los miércoles en el chat de youtube a las 9 de la mañana muchas gracias a nuestros mecenas juan paulo nevado y saulo tarso por patrocinar este bonito programa en pation si quieren ser adictas como ellos y tener múltiples beneficios vayan a pichón a suscribirse y bueno pues sin más querido público primero tenemos que salvar lo que amamos muy bien pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos carol qué te gustaría compartir con el público esta semana pues la verdad no estaba viendo nada porque me lo pasó en tiktok y me volví adicta a yo llegué muy tarde al mundo como de la moda y la belleza pero hay una youtuber que me cautivó y ahorita estoy fan obsesionada con sus tiktoks no le quiero dar seguir porque sé que eso me gusta que me aparezca de la nada en su en mi for you page y estoy hablando de nikki tutorials y nikki tutorials yo la conocí como una pues una chica que hacía vídeos de maquillaje hace muchos años pero en el 2020 alguien intentó chantajear porque ella es una mujer trans entonces intentaron chantajear de que si no revelaba porque era súper popular iban a contar como su pasado así como si fuera algo malo y entonces nikki decidió que no tenía por qué hacerlo verdad pero decidió este encontrar su historia en youtube y a raíz de eso se volvió una de las voces más importantes dentro de la comunidad de la belleza y obviamente un referente para las mujeres trans porque o sea su canal es acerca de todo y bueno o sea referente al maquillaje no y en ningún momento lo que me agradó de su historia no sé cómo ponerlo pero en ningún momento fue este ella se volvió como a cargo de su narrativa y no le dio o le quitó el poder a aquellos haters que la querían hacer de menos y sobre todo esos chantajistas y ahorita está igual está haciendo vídeos en youtube pero yo estoy siguiéndola en tiktok porque me encanta su personalidad es una mujer muy divertida y siempre busca como nuevas maneras de rebajarse los cachetes y yo como cachetona me es mi diosa cada vez que una nueva manera de rebajarse los cachetes es como de nikki voy a comprar todo lo que tú me vendas yo te lo compro muy bien muy bien pues sí sí la verdad es que en tiktok hay hay gente muy interesante y sobre todo escuchar esas historias es siempre es siempre bueno y ver cómo salen adelante a pesar de que todo el ambiente tóxico de internet creo que a veces puede ser demasiado pero pero siempre eso pues no sé dar como este esperanza de que uno puede uno puede encontrar su nicho no y sí y salir adelante sobre todo honestamente no sé que si que tan problemática sea porque no la sigo pero me agrada que pensé que iba a ser como todo lo contrario que mucha gente le iba como a criticar o la iba a tratar mal pero no al contrario la comunidad que ha creado como que la quiera mucho y eso es eso es lo padre no que es una manera de visibilizar que no tenemos por qué este tratar diferente a los demás al final sigue siendo nikki nikki de jagger nada cambió nada más con toda su historia y se volvió otra inspiración más exacto excelente muy bien pues muchísimas y gracias carol por compartir esto con el público melvin a ti que te gustaría compartir con el público esta semana pues busquen en twitter a alain pinzón este es un activista que ha estado activo los últimos años trabaja mucho sobre el desabasto de medicamentos que hay aquí en la ciudad de méxico sobre todo con temas de vih apareció me parece el primer año en el 2020 este cuando es un desmadre ahí en el que fue en el imso una de estas instituciones por por esto y de ahí se volvió famoso y pues es alguien que ha creado o sea ayuda a la gente con estos temas principalmente de repartir medicamentos le donan medicamentos este los reparte hace trabajar todos los días se la vive en el metro haciendo pues está pues este tipo como de de apoyo a la comunidad no y ha creado como toda una red de apoyo sobre todo para personas que llegan con vih y hicimos produje hace poco un documental sobre él lo está dirigiendo una un amigo ulises mancilla este y pues muy interesante como adentrarnos a su vida o sea es alguien que si se si lo buscan en redes está constantemente pues ahí lo vamos a decir que tuiteando y hablando y este mencionando las problemáticas que hay todo y fue interesante adentrarnos a su vida que nos permitiera pues conocer un poco de dónde viene todo este pues todo este deseo de lucha y la verdad es un trabajo impresionante o sea yo no sé cómo lo hace como todos los días hace todo esto pero nosotros lo acompañamos por un rato fueron un par de semanas y y pues fue fue bastante interesante entonces síganlo para conocerlo más y y pues pronto ya bueno pronto quizás finales de año este estaremos sacando ya el documental sobre Ulises sobre Alain Pinson wow excelente excelente sí pronto en términos cinematográficos eso sí es pronto definitivamente tal vez el público no está acostumbrado a escuchar eso pero sí cuando dice alguien pronto a finales de año es que ya ya está ya ya hay gente que ya está con ataques de ansiedad en este momento para terminar el documental así que no pues sí muy interesante al final del día creo que siempre tener gente que te inspira sobre todo para algo tan difícil como es el activismo porque digo o sea por lo que he visto y por lo que he oído y por la gente efectivamente que sigo y que admiro que son activistas es 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 o sea le tienes que dar toda tu energía y y sí o sea la verdad son son personas que hay que admirar por por eso porque están luchando por hacer un mundo mejor y literalmente están poniendo cada parte de su de su cuerpo para para lograrlo así que pues se oye muy muy interesante pues estaremos y evidentemente al pendiente cuando salga el documental y pues mientras seguiremos a esta persona en redes que es Alain Pinson correcto sí así es este su twitter bueno yo luego te lo comparto para que lo compartas perfecto ahí lo ponemos cuando pongamos tú salvando lo que amamos que probablemente va a ser el viernes así que ahí estén al pendiente muchísimas gracias Melvin por traer esto con nosotros y bueno pues ya para cerrar bueno casi cerrar este esta bonita sección a mí me gustaría recomendarles creo que ya lo habían comentado hace bastante tiempo alguien si no mal recuerdo tal vez fue Daphne que bueno Jonathan Vaness que conocemos por Queer Eye que es esta gran serie que nos hace pensar que el mundo es un magnífico lugar y cada vez puede ser mejor Jonathan Vaness uno de los proyectos que tenía al lado de Queer Eye o más bien sí al lado de Queer Eye que empezó a sacar un poco adelante por la fama que tuvo ahí era un podcast que se llamaba Getting Curious o bueno se llama creo que todavía lo hace pero bueno le fue también a su podcast Getting Curious donde hablaba de diversos temas literalmente literalmente de lo que sea o sea él él como motivo era quiero si algo me da curiosidad voy a hablar con una persona experta acerca de ello para que me hable de ese tema entonces realmente era de todo él hablaba de todo ella habla de todo perdón entonces este al final Netflix se vio pues como estaba le estaba yendo muy bien a su podcast y le produjo una serie de ay deben de ser como 1, 2, 3, 4, 5, 6 episodios donde es un poco el tema de su podcast o sea él tiene curiosidad de un tema y va con alguien a alguienes porque va con varias personas va con varias personas expertas en ese tema para pues como compartir su entusiasmo en cierta forma creo a mí lo que me gusta mucho de Jonathan y de esto de sus programas es que son técnicamente un salvando lo que amamos porque literalmente es como ay quiero saber de bichos entonces voy a buscar a alguien que ama a los bichos para que me cuente acerca de bichos entonces eso siempre me ha gustado mucho de su aproximación y bueno el programa o la serie se llama Jonathan Vanez despierta tu curiosidad como digo son 6 episodios y en especial a mí me gustaría resaltar el episodio 3 que es el de podemos decirle adiós a la mentalidad binaria que es un episodio donde Jonathan habla con varias personas no binarias no solo no binarias en el aspecto moderno sino también en el aspecto ancestral o como le diramos en el aspecto pues histórico por decirlo de alguna forma porque las personas no binarias este no aparecieron así de pronto un buen día en el 2000 pues no sé este ya siempre han existido personas así desde pues básicamente el inicio de los tiempos y me parece muy muy padre muy interesante y creo que vale mucho la pena por la aproximación que hace Jonathan siempre creo que logra explicar muy bien los temas y al mismo tiempo darle voces a personas que usualmente no las tienen en este caso invita a alguien ay se me acaba de oír su nombre pero igual Daphne es súper fan este se llama aló 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 ahorita le sigo ahorita busco si soy una horrible persona pero bueno esta persona si tiene mucha visibilidad pero bueno sus otras entrevistades no la tienen tanto así que es bonito ver este tipo de temáticas ahí con Jonathan Vaness que también es una personalidad por sí misma entonces me encanta como es y la energía que radia así que pues sí mientras sale una nueva temporada de Queer Eye definitivamente vayan a checar Despierta tu curiosidad que está muy interesante y los seis capítulos tienen también cosas muy muy padres así que vayan a echarle un ojo y bueno ya nada más rápidamente antes de cerrar esta sección adelanté una semana adelanté una semana los salvando lo que amamos de nuestros patreons adictias que para que les compartan básicamente su salvando lo que amamos de este mes así que bueno rápidamente Saulo Tarso nos dice que los años 60 fueron una época de opulencia excesos y gramur en esa escena un hombre llegó a brillar como una supernova fue el diseñador Roy Halston este es el tipo de historias provocativas este tipo de historias provocativas las que le gustan al director Ryan Murphy quien en su currículum tiene series del calibre de Glee Post American Horror Story así que Murphy se da la tarea de plasmar la vida del afamado diseñador Halston que en su momento fue quien dictaba las reglas de la moda de los 70 sin dejar de lado sin dejar de lado las interminables fiestas en su casa que él llamaba 101 así las bautizó él por ahí pasaron Lisa Minelli, Truman Capote Andy Warhol y la elite de Nueva York la casa de Halston representaba todo sobre él en términos de estilo, gramur, sofisticación, minimalismo y sexo el viaje del afamado diseñador fue complejo y que en determinado momento lo llevaría a momentos de oscuridad y el ocaso de su carrera pero tendría una última oportunidad de brillar cual si se tratara del mítico canto del cisne antes de fallecer el actor que da vida a tan rico personaje es Iwan McGregor dándole a su interpretación, dimensión, complejidad siendo brillante sin duda una serie para los amantes de la moda y de las buenas historias este es Halston este año 2021 y está en Netflix la serie muy bien, muchísimas gracias Saulo sí, estoy de acuerdo la serie a mi opinión tiene un par de fallitas pero no, Iwan McGregor está magnífico como Halston y la verdad vale mucho la pena ver la serie así que muchísimas gracias por tu recomendación y Juan Paulo Nevado nos dice Tom Ford es un hombre asociado a lo más alto de la moda y buen gusto y que saltó a la fama por llegar a ser director de diseño de la casa Gucci y posteriormente de Yves Saint-Lugand soy, no, terrible con esto tiempo después fundaría su propia casa de diseño de modas y tener una prestigiada línea de fragancias de nicho con perfumes como el Rose Prick y el Fucking Fabulous entre muchos otros también es sabido su admiración por Roy Halston que compró la famosa 101 por la friolera de 18 millones de dólares en 2019 fundó su casa productora Fate to Black así produjo y dirigió Single Man que trata de un profesor universitario gay que pierde a su pareja lo cual lo quiebra y lo deprime al punto de decidir suicidarse así que sigue su rutina diaria y va poniendo sus asuntos en orden además de encontrarse con colegas y alumnos también ahí se da la conversación con una vieja amiga al final decidirá si vale la pena vivir sin su amado Jim el elenco no podría ser más perfecto y contando con Colin Friend Julianne Moore Nichols Holt y Matthew Goat fue una película que recibió premios y fue nominada al Oscar un gran ejemplo que Tom Ford es una fuerza creativa a donde pone su mirada muy bien esa no me acuerdo si ya la vi pero se oye muy bien y tal vez la volvería a ver claro que sí así que bueno muchísimas gracias a nuestros Patreons Saulo Tarso y Juan Pablo Nevado por esto salvando lo que amamos ya saben querido público pues si se quieren compartir ustedes también su salvando lo que amamos pues ahí inscríbanse ahí a Patreon y vuélvanse adictias como ellos así que muchísimas gracias Saulo y Juan Pablo por todo su apoyo en serio se los agradecemos de mucho corazón ahora sí bueno pues ya vámonos al tema del día de hoy así que vámonos a hablar de cine muy bien pues ya estamos aquí en este para hablar de cine y el día de hoy vamos a hablar de Born Identity esta película se estrenó en el 2002 o sea hace 20 años y fue dirigida por Doug Lyman que bueno este fue básicamente el inicio de esta saga y está basada en una serie de libros del mismo nombre la película fue protagonizada por Matt Damon con Fran Capotente que bueno pues este estuvieron ahí como las protagonistas Born la verdad es que se convertiría en un referente para el cine de acción a partir de ese año en que se estrena y pues para hablar de ello en la primera parte les vamos a hablar un poquito de la producción de la preproducción perdón en la segunda parte ya les vamos a hablar de la película y por qué fue tan innovadora en su época y en la tercera parte les vamos a hablar de su legado así que sin más vámonos a la primera parte muy bien ya estamos aquí para hablar de Born Identity esta película que se estrenó en el 2002 y pues ya cumplió 20 años de haberse estrenado oh my god 20 años te lo puedo creer la película la pueden alquilar en varios medios y sí está en HBO pero nos pasó exactamente lo mismo que cuando vimos Born Identity digo perdón Minority Report y la película está en un formato diferente o sea no sé qué le pasa a HBO que no que literalmente compra la peli como cuando las hacían para televisión y la ponen así en su plataforma entonces técnicamente no están viendo la película que planeó el director para cine lo cual me parece muy extraño todo eso ¿no Melvin? o sea creo que no sé ¿cuál es tu teoría de HBO haciendo estas cosas tan raras? no sé yo creo que está comprando así o sea contenido barato ¿sabes? y estas versiones para TV y como que no siento que no ha dado el paso como a streaming o sea que se ha quedado como con esto de ah bueno yo sacaba mi contenido para TV y para TV siempre era ajustado ¿no? y ahora que pasó a ahora que ya tiene su canal de streaming siento que se ha quedado con el material viejo que ya tenía que no se ha actualizado bien no sé algo por ahí tal vez tiene todo sí tienes mucho sentido haces mucho sentido sí es el material que ya compré para tele y no lo han querido actualizar para plataformas porque pues para qué pagan otra vez ¿no? pues pues sí entonces sí yo creo que es eso y miren no sé si y tiene cortes comerciales porque Melvin no se quedó a averiguarlo oye esta vez ya no sí yo no lo quise averiguar tampoco pero bueno ok si no si la quieren ver así ok yo no lo recomendaría porque pero Melvin y yo somos este puri no sé este somos como somos este piquis con con las cosas que vemos cinematográficamente o sea nadie se va a morir si la ven en full frame pero si la pueden mejor alquilar o rentar para verla en su formato original que es 239 pues mejor la verdad así que bueno sí pero en fin de hecho tuve como así mi momento este de regresar hace mucho no ponía un blu-ray y fue así como oh el formato físico existe y se ve bonito y lo tengo que desempolvar no y literal ajá literal así porque lo puse y aparece la leyenda al inicio de el blu-ray es un formato nuevo así que puede ocurrir algunas cosas raras mientras reproduce este este blu-ray y yo wow no qué viejo es esto qué locura sí porque en los 2000 fue cuando empezó a salir el blu-ray sí es cierto sí 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 wow no 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 reliquias una reliquia ese blu-ray cuidado yo ni había nacido así que ven what no sí ya habías nacido Karen no qué pasó yo generación 2005 muy bien Karen muy bien ah mira este Saulo dice los exquisitos del cine efectivamente yo creo que es que Melvin y yo somos así exquisitos del cine así que no 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 podemos ver películas en full frame definitivamente pero bueno como les decía pues la película se estrena en el 2002 está basada en una serie de libros en una serie de novelas escritas por el escritor Robert Luthlum creo que funcionan un poco como las novelas de 007 por ejemplo si hay muchas son sagas que se van sacando en diferentes tomos y pues la película está basada en estos libros pues Melvin tú nos contabas que hubo muchos problemas de producción para hacer esta película ¿por qué no nos hablas un poquito de ello? sí pues este digo entre los datos curiosos fue el casting que primero era este consideraron a Brad Pitt este consideraron Tom Cruise Russell Crowe como los héroes de acción del momento y por agendas y varias cosas como que no sobre todo Brad Pitt no podía se fue a hacer Spy Game otra otra peli de espías este Tom Clancy si no me equivoco y este y entonces se topan con Matt Damon que pues para ese momento no era muy o sea no era como ningún tipo de héroe de acción y si no me equivoco había hecho como como que era personaje más de comedia ¿no? o de galán y así pero no no tanto como héroe de acción y creo que fue o sea fue una propuesta arriesgada decir bueno vamos a hacer esta película pero no se trata de una película de acción o sea todo va a estar contenido nos vamos a enfocar en el thriller en el misterio o sea como que un poco que se sienta más de espías ¿no? y y para este momento pues recordemos que esa época de del 007 era Pierce Brosnan ¿no? que ya sus ya las películas de del 007 ya eran como mucha acción explosiva villanos que querían conquistar el mundo este y también un poco las de Misión Imposible de esa primera época este pues también era así como estas las organizaciones secretas ¿no? que dominaban el mundo ¿no? o sea como que mucho y la fantasía ¿no? y de repente les llegan con este proyecto de no es conspiración y es el Estados Unidos contra Estados Unidos este entonces como que de ahí ya medio medio extraño ¿no? la propuesta y creo que el director tenía muy claro qué tipo de escenas de acción quería hacer este o sea o sea justo como priorizando las coreografías la cámara este pero todo muy contenido y y bueno eso como que al estudio le dijo fue así de como que eso esto no nos está no nos está gustando y y bueno creo que eso fue parte de que hubiera muchos reshoots ¿no? este reescribieran guión regresaran a filmar este mucho lo firmaron en Europa que también está muy padre eso se siente mucho que están en locación y entonces eso fue como que cosas que fueron atrasando todo esto se iba a estrenar en la primera fecha de estreno iba a ser a inicios de septiembre como por no me acuerdo el el 2 ¿no? bueno era días antes del 11 de septiembre lo cual iba a ser como muy curioso si sí se hubiera estrenado en esas fechas y a mí lo que se me hace curioso es que siento que es una peli que quizás bueno y después se estrenó hasta el siguiente año ¿no? hasta ya creo que fue el verano del siguiente año se estrena en Estados Unidos el 6 de junio del 2002 ajá 6 de junio o sea sí casi un este casi un año después de su de la fecha original pero este o sea a mí lo que se me hace curioso de este de esto lo que pasó fue que yo siento que o sea se siente como de estas pelis ya que ya post 9-11 ¿no? como que ya el mundo ya había cambiado y era otro ¿no? este ya no como que ya el el miedo ya se sentía más más real ¿no? entonces ya estas historias de James Bond donde los malos querían dominar el mundo y creaban artilugios así máquinas para dominar el mundo este pues ya no ya no ya no iban con la época entonces siento que el que se atrasara y todo y de repente llegar así después de en este nuevo mundo siento que le ayudó bastante porque entonces ya era otra vez volvíamos al mundo de las conspiraciones y y donde pues un poco Estados Unidos ya no ya era pues ya no era el que salvaba todo el mundo ¿no? y yo siento que eso le ayudó ¿no? como para decir pues esta y no fue tan a propósito obviamente pero fue así como de bueno esta es la la peli que ya va a marcar este una nueva época de 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 mismos hasta como superhéroes ¿no? o sea ya no es como el agente 007 sino ya era alguien que no sabía quién era y tenía que reencontrarse y luchar contra el imperio de Estados Unidos entonces a pesar de todo lo que les costó levantarla creo que fue como lo mejor que les pasó haber como pushado todo esto y digo sí un poco para complementar lo que decías de Matt Damon Matt Damon justo había trabajado con medias pero creo que se le conocía más como un actor de drama o sea ya había hecho por ejemplo la gran estafa este con George Clooney pues con todos estos nombres que yo creo que fue parte de lo que sí le dio como el impulso para que el siguiente año ya grabara The Born Identity pero bueno había hecho no sé cosas como había salido en este ay ¿cómo se llama esta película? la de The Talented Mr. Replay ajá ah bueno también había hecho cosas con Ben Affleck ¿cuál? El Talented Sr. Replay que esa es un dramón son 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 que de hecho a mí me gusta mucho pero bueno sí es un dramón esta había ya hecho Mente Indomable había hecho o sea sí ya había tenido varios papeles pequeños también en producciones muy grandes entonces yo creo que no fue tan salto de fe porque sí ya era un actor conocido pero no era un actor de renombre en cine de acciones estoy completamente de acuerdo entonces sí definitivamente darle este trabajo sí fue como muy muy interesante verlo y aparte porque fue muy adecuado para el papel tiene una cara de niño perdido sobre todo en esta primera parte que funciona perfectamente así que tiene unos ojitos muy muy lindos de no sé quién soy pero voy a matar a alguien con una pluma y creo que lo mencionó Melvin que como no era una película así de acción como las no sé Bruce Willis y Terminator así de que el futuro apocalíptico también fue lo que le interesó a Matt Damon que era más acerca del personaje que era más terno así una película súper y fue parte de los problemas que tuvieron que por una parte el director de la película quería hacer así quería hacer la película que entregó y el escritor de la película que venía de hacer creo que Armageddon porque sí porque lo hizo con Michael Bay bueno algo así este hizo así una mega película de acción y fue un pleitazo se la pasaban peleando nunca la llegaron a completar bien hasta que ya llegaron a este experimento que no esperaban que fuera un éxito pero al final funcionó muy bien y ya redefinió todo lo que conocemos hoy efectivamente efectivamente y bueno pues realmente este era un pequeño intro a la película porque sí tenemos que hablar un poco de lo que pasa y pues para quien no la haya visto por alguna extraña razón no querido pero es que no quiero ser de menos su experiencia cinematográfica pero spoilers esta película se convirtió en una franquicia de cinco películas entonces si no la han visto al menos han escuchado hablar de Jason Bourne porque cinco películas yo creo que no pasan completamente desapercibidas entonces pues básicamente pues les vamos a contar un poco de qué trata y efectivamente ya vámonos a detalles de por qué revolucionó el cine básicamente de acción así que pues bueno pues vámonos ya entonces a la segunda parte de este podcast muy bien ya estamos aquí en la segunda parte de este podcast y pues estamos hablando de Born Identity esta película que cumple 20 años de haberse estrenado y bueno de hecho en el chat nos está comentando Saulo Tarso dice me parece que Matt Damon tiene la percha ideal de espía porque nadie pensaría que es un espía en el mundo real y Pierce Brosnan llamaba demasiado la atención y es que sí como bien está diciendo Melvin este Pierce Brosnan era el 007 en ese momento creo que ya se había anunciado la última película del 007 o ya había salido si no mal recuerdo cuál fue la última película de Pierce Brosnan de 007 no creo que fue después y fue la de otro día para morir ok ok otro día para morir sí porque aquí la tengo a ver rápidamente ya estoy llegando aquí está 2001 sí otro día para morir se estrena en el 2002 en el mismo año que Jason Bourne de Bourne Identity efectivamente entonces básicamente Bourne Identity le pone el clavo al al clavo final al atabú de Pierce Brosnan como el 007 porque efectivamente o sea esta película sale y y es una trama extremadamente sencilla creo que ahorita en el rewatch que yo hice me pareció que de hecho era demasiado sencilla o sea es un hombre que está buscando quién es y que poco a poco descubre que es un espía y que es un asesino pero al mismo tiempo es como ok me están intentando asesinar pero quién me está asesinando o sea quién me está intentando asesinar por qué me están intentando asesinar qué está pasando en este mundo quién soy dónde vivo quién fui a quién quería matar quería matar a alguien entonces es como interesante verlo como tratar de juntar todas las piezas del rompecabezas pero al final del día no las junta porque la película nos muestra solo la puntita del iceberg de lo que se siente que es un universo más amplio y Carol yo no sé cuando cuando tú todavía no habías nacido cuando fue la primera vez que viste esta película y con qué tal te pareció no recuerdo la primera vez que la vi porque no la vi en el cine obviamente era un feto pero no es cierto ya estaba grandecita creo que la vi en telepública honestamente o la habré rentado en dvd porque mis papás son bueno mi papá era súper fan de las películas de acción y mi mamá también lo sigue siendo pero sí recuerdo la impresión que causó porque para mí una película de acción era precisamente Bruce Willis Schwarzenegger o Chuck Norris como que uno enfrente del mundo ya sabes o sea ellos el fin del mundo vencen todos felices y todo y me acuerdo que me causó mucha impresión la vi si no me equivoco tenía como no tenía bueno no sé cuándo se tenía en el 2001 pero ya estaba en la primaria y recuerdo el momento exacto de la pelea en el departamento de París y dije oh my god la tele se mueve pero no era la tele era la cámara porque la escena de la de la shaky cam shaky cam cámara a mano ándale como que esa esa imagen de que oh my god se está moviendo pero no no era la tele era yo y habré tenido como 10 años no niña a ver 6 no tendría menos de 10 años como 8 tal vez 9 exageradamente pero sí o sea 9 años dije qué diferencia se notaba mucho la diferencia sí creo que fue de las primeras películas y no es que la primera película en meter en el cine de acción comercial y que fuera ya mainstream la cámara a mano mucha gente les va a decir que esto fue más para mal que para bien pero si en ese momento definitivamente era súper innovador ver ese tipo de peleas con cortes súper rápidos una cámara a mano que básicamente es una persona que está ahí siguiendo todos los golpes siguiendo la persecución yo me acuerdo que a mí lo que más me sorprendió de la película fue la persecución que literalmente la vi ayer y dije ok no es una súper mega persecución de hecho es como súper sencilla y súper básica a lo que evidentemente ya estamos acostumbrados 20 años después pero en ese momento tener esa cámara que casi que está en la cara de los personajes que nos está enseñando close-ups dentro del auto y que luego sale y que literalmente se siente como que está persiguiendo a los carros pero como que va en su propio carro y también como que va temblando o sea la verdad es que le añadía muchísima emoción a la a la película incluso si escuchan el sonido el sonido el sonido es súper básico súper de bajo presupuesto los golpes se oyen así como y entonces y como eso se llama horrible pero en su momento la verdad es que todo esa estética combinada con con la música y el sonido fue algo que te volaba la cabeza porque jamás habíamos visto una película de acción tan visceral igual sabes que siento que tenía que parecer una película muy moderna o sea comparada a las previas de que era estaba sucediendo en ese momento o sea no era en el 2002 y lo estabas viendo en el 2002 no se sentía como que era en los 90 pero lo estabas viendo en los 2002 bueno en los 80 no era el 2002 y en cualquier momento podías voltearte así de que oh no hay un espía junto a mí oh no por lo mismo que decía Melvin de como que este miedo al terrorismo ya que el mundo ya había cambiado completamente estaba presente tal vez eso igual hacía que como que estabas más dentro de la historia porque parecía más real sí incluso lo que decía Melvin de que grabaron muchísimo en locaciones que también y locaciones no fantasiosas porque tenemos las locaciones del 007 que son casi casi castillos locaciones en medio del desierto en medio de la nieve y todo así como no o sea literalmente había uno de los youtubers que escuché antes de estar aquí en el programa decía que él es español y que literalmente te encontrabas a Jason Bourne ahí en el metro en Madrid porque estaban grabando en el metro de Madrid y que era un crew que de hecho como tenían tan poco presupuesto que usaban a la gente que estaba ahí o sea como que medio escondían la cámara y Matt Damon estaba ahí caminando como que pues actuando pero pues estaban casi casi grabando un documental entonces creo que como bien decía Melvin son esas partes de detallitos que te hacen sentir a la película muy muy centrada y muy cercana como bien dices Carol y también otra cosa que revolucionó en su momento es ver que nuestro héroe o nuestro protagonista en este caso sangra y que se puede lastimar o sea creo que en ese momento hace 20 años era algo que no pasaba en las películas o sea a Pierce Brosnan no se les desacomodaba ni un cabello y y aquí vemos a Matt Damon tal vez no sudar pero sí lastimarse sufrir cansarse este querer dormir una siesta porque ya fregado no ha dormido nada en semanas o sea es muy humano y creo que eso es lo que más sagrada de Born Identity y fue parte de su éxito ¿no? porque tú Melvin ¿tú recuerdas así como una película antes de esta donde tuviéramos un héroe tan centrado tan humano? no y creo que eso es como de las grandiosidades de esta ¿no? y todos los personajes también como con intenciones claras ¿no? o sea sin mucho desarrollo del personaje pero claro ¿no? o sea los de la CIA pues ocultando todo creo que un gran acierto es Franca Potente que también no era así como un rostro tan conocido y el director incluso dice no pues yo me escogí ella porque era como una actriz que la reconocieron como en Europa y buscaba como ese todo ese feeling como europeo y sí o sea no sé creo que ahorita que estoy oyendo revolucionó como en varias cosas no sé si a propósito pero creo que el director sí se tenía su visión clara y le salió ¿no? se fue contra el estudio y se salió con la suya y de ahí como que cambió mucho sí es que justo hablemos de los personajes secundarios creo que evidentemente Franca Potente es pues la más importante en esta película que su nombre en la película es Marie y como Marie me parece que es un poco complicado el personaje femenino no sé cómo lo viste tú Carol porque es es una mujer que no nunca habíamos visto un personaje secundario femenino así en una película de acción porque no es un objeto no está ahí para un placer visual de ni del protagonista ni nuestro es una mujer inteligente que incluso ayuda al protagonista y lo sorprende en cierta forma por su practicidad pero al mismo tiempo es innegable que la pobre está viviendo el síndrome de Estocolmo o sea sí o sea es un un bolito se sube te da este 10 mil euros por llevarlo a París tú dices que sí lo dejas bueno te ofrece 20 mil te da 10 mil luego lo dejas te dan los otros 10 mil y decides que pues es chido acompañarlo a su departamento a ver qué fregados está pasando o sea amiga yo sé que quieres aventura pero por favor es muy curioso porque es como una manic pixie girl pero en la o sea versión acción porque hasta la manera en la que o sea es que es muy raro porque si es cierto no está ahí como como un objeto o como no sé un como la hora pico no así de que la hora pico ahí mostrando su cuerpo pero está ahí para servir al protagonista de cierta manera no y al final te preguntas a qué costo amiga o sea a qué costo arriesgas tu vida no hay que olvidar también que pues es un producto escrito por hombres entonces eso explica mucho pero si es en cierta manera como no sé tal vez creo que ella era americana no era alemania pero era americana porque honestamente creo que solo los gringos harían eso de que se van con un güey que huele a peligro pero bueno ahí estamos este no se supone que ella es europea pero pero también también tiene este feeling de que nunca ha tenido un lugar fijo o sea que que incluso el gobierno dice así como es que nunca ha estado ni un mes en el mismo lugar este se ve súper sospechosa etc etc entonces sí es que eso es como igual parte de que se sienta como real o sea al final ella queda atrapada como en esto de bueno tengo problemas porque necesito el dinero entonces ok voy a hacerle caso a este güey que es súper sospechoso pero tiene como la carita confiable porque la verdad es que Matt Damon tiene como esta cara de no sé como que puedes confiar en él de una u otra manera y queda atrapada completamente porque ninguno de los dos sabe qué onda entonces él no se ve como una mala persona porque pierde todas sus memorias y ella lo sigue bueno en realidad como que eso es chofera ¿no? y al final queda atrapada como en este limbo de asesinatos persecuciones lo único que digo no sé qué tan real sea es que vaya a poner en peligro a su familia pero bueno cada quien por eso digo choices gringos pero bueno no y algo que me gusta mucho es que sí es su elección o sea siento que a veces muchos de las coprotagonistas femeninas de este tipo de películas como dices quedan atrapadas y sí al inicio ella queda atrapada pero un poco es porque ella elige bajar a acompañarlo a ver su departamento y en el momento en que ya Jason mata al primer asesino le dice bueno quédate aquí hablas con la policía no tiene nada contra tuya etc y como que ella está en shock entonces Jason la decide llevársela porque dice bueno está en lo que reacciona pues se habla de Dios y luego ya le dice o sea a ver te quieres quedar aquí conmigo ver qué fregados o sea ver si la policía sí si la policía no quien me está persiguiendo o te quieres ir o sea decide y ella dice yo me quedo contigo y un poco es porque ella no confía en la policía o sea no confía que la policía la va a mantener a salvo de lo que sea que está viviendo con este cuate pero al mismo tiempo te das cuenta de que realmente le interesa quedarse por X o Y o sea al final si tienen su escena sexy entre Jason y ella se siente muy gratuita y muy extra sinceramente pero en parte la entiendes porque sí tienes que tener o sea ella sí tiene que tener un nivel de atracción no sexual sino de algún tipo de atracción hacia esta figura para que esté arriesgando la vida de esa forma como tú dices Carol o sea al final del día sí te parece un poco raro que que pues de repente hay un tipo de asesina a alguien y tú dices wow se ve interesante tu vida me voy a quedar un rato yo ¿quién soy para juzgar? porque honestamente yo diría un poco de toxicidad en mi vida no le haría mal ¿verdad? como que vamos a ponerle spicy a una nueva aventura pero creo que parte también además de la atracción que sienten es como este sentimiento de lealtad y como de querer protegerlo porque él realmente está perdido cada vez que va descubriendo cosas nuevas se sorprende y se asusta y como aquí tóxica cada vez que vemos a un personaje como perdido como que está en su peor momento es como de está más atractivo por diez veces ¿no? entonces yo la juzgo pero también la entiendo yo podría fácilmente ser podría caer no puedo juzgarla ahora que lo pienso no puedo juzgarla lo que vale aquí es la honestidad está muy bien sí entonces creo que en ese aspecto y un poco por todo lo que has dicho también creo que no la no creo que sea un personaje malo femenino en ese aspecto aparte porque uno puede decir bueno es que no es tan compleja no bla bla pero es que Jason Bourne tampoco es complejo o sea estamos hablando de un cartón en blanco que literalmente está tratando de llenarse de colores porque no tiene absolutamente nada la idea de nada y en realidad no va a haber un desarrollo de personaje que es algo que le podría criticar mucho a la película y tal vez lo que me pareció más flojo de toda que no no hay un desarrollo o sea el asunto es aquí Jason tiene que descubrir quién es y va a descubrir tres cosas de quién es y ya esa es la trama o sea no va a crecer como persona bueno discutible pero según a mi parecer no va a tener un desarrollo de personaje entonces realmente la única forma que lo veamos como humano y que nos compadecamos por él es a través de los ojos de Marie porque si Marie no estuviera ahí compadeciéndose de él yo creo que nadie se hubiera o sea no nos hubiéramos relacionado también con Matt Damon creo que es un poco de la actuación de ella lo que le da mucha mucho fondo a él y eso me parece como interesante y que puede parecer muy desapercibido por el público siento yo sí como que lo suaviza porque también como dices o sea las escenas donde le dice estás bien si quieres quédate como que es el lado más humano efectivamente y Melvin tú por ejemplo cómo viste a todos los demás asesinos porque también algo que me gustó mucho de la película es que si bien nada más se enfrenta a dos asesinos que lo envían para matarlo me gusta que cada uno tiene una personalidad o sea literalmente el más caro fue Cliff Owen que sale creo que como tres minutos y que no tiene más que dos líneas creo pero siento que la película y el director hacen muy bien en imprimiéndole cierto tipo de personalidad con sus habilidades de asesinos y creo que eso también le da poquita dimensión a la película y la distingue de otras sí creo que justo también esos esos asesinos como que van creando ya el universo más grande ah ok no era nada más él y creo que el que más le revela es este Cliff Owen este como de lo que sucede de que ellos son entrenados y de que el olor de cabeza y todo eso entonces a mí me gustó porque sí expanden un poquito más como esta mitología de ah bueno hay como ahí sucediendo cosas raras en la CIA y sí creo que creo que o sea aunque es poquito pero Cliff Owen está como está como que esa secuencia está padre está interesante este justo conteniendo como toda esta acción este y o sea como que concentrándola un montón nada más como como que lo vuelve muy íntimo ahí el el espía contra espía sí estoy de acuerdo lo vuelve íntimo sí esa es la palabra efectivamente que que yo creo que se refiere y al final el día es que eso eso es Born o sea creo que es acercarnos más al héroe de acción no por medio de la historia o del desarrollo como decimos sino por medio de los visuales porque nunca nos habíamos acercado un héroe de esta forma o sea verlo sufrir verlo eh distress verlo este como se dice en apuros en apuros ajá exactamente en apuros pero no son apuros físicos y de acción sino apuros emocionales como bien decías Karol o sea lo vemos lo vemos un poco sufrir un poco dudar un poco enojado de que ajá es que no sé quién soy y ya me ya me harté de que parece que todo está mal etc etc y también como dice Saulo en el chat la forma de pelear era más realista era un tipo de pelea que no habíamos visto en ninguna película que es una pelea muy personal ah yo busqué cómo se llamaba esa pelea pero ese tipo de perdón de arte marcial pero a ver es el se llama boxeo sucio filipino es un estilo que se llama panantucan entonces todos esos estilos no lo habíamos visto de hecho es una de las primeras películas que ya instaura básicamente un tipo de pelea cuerpo a cuerpo a mano limpia y mano limpia entre comillas porque si tienen cuchillos y Jason Bourne tiene una pluma que realmente es muy letal entonces ah y bueno también es eso o sea creo que antes estábamos como veíamos estas cosas con Pierce Brosnan o bueno y digo usamos mucho a Pierce Brosnan porque pues era la referencia de ese momento pero pues usaba como pues estos gadgets pistolas como súper increíbles etc etc y luego tenemos a Jason Bourne que usa una pluma entonces era como wow yo puedo yo puedo agarrar una pluma y hacer esos movimientos letales claro que sí aunque claro que no pero pero creo que eso fue de las cosas que más nos llamaron la atención ¿no? este pues Carol no sé tú si tengas alguna escena favorita que quieras compartir con el público para que este vayan recordando un poco la película me gusta mucho y se me quedó es que mi fantasía era ser una espía honestamente ese era mi sueño de ser niña entonces estoy de acuerdo entonces sí era como mi trabajo soñado la escena de la persecución cuando me gusta mucho la escena de la pelea en el este ¿cómo se llama? el apartamento en París cuando se cuando entra el tipo este por la ventana y ella está en el baño y ella está así como que tratando de que no se dé cuenta que es con el cuchillo o que es la pluma y cuando se bajan del coche o sea ocultan el coche para no dejar rastro y empiezan a limpiarlo que qué fantasía como que no quiero estar en esa posición pero el tener que estar ahí como borrando tus huellas creo que eso es otra cosa que me gusta mucho de la peli que al final es como decían un héroe más práctico ¿no? de que si en algún momento estás en una situación de riesgo no te vas a poner a buscar si tienes o no tienes una pistola es lo primero que encuentres lo primero o sea como buscar ocultarte cambiar tu pelo no irte por los lugares o sea cambiar de coche todas esas cosas que tú en la vida real no consideras porque pues no tienes por qué pero que aquí son muy sutiles pero son muy poderosas y tienen mucho sentido dentro de la historia completamente de acuerdo Melvin una escena este favorita que tengas de esta película pues me añado también lo del departamento este pero creo que mi favorita favorita es el inicio como que todo ese inicio vemos un cuerpo es muy misterioso el cuerpo en el en el agua este que luego conectan eso con el final de la tercera parte y este y luego los pescadores o sea que ya desde ahí se sienta una peli como más realista que haya misterio creo que ahí está planteado como todo el tono de la peli y justo vemos a nuestro héroe en el peor estado posible cuando arranca la peli entonces como que ya te está cambiando todo sí claro y de hecho creo que una de las escenas también que que sorprende mucho es cuando él empieza a descubrir sus habilidades no este que está en la banca que está así dormido que no tiene básicamente que lo despiertan estos policías y que de repente es como que lo tocan con algo creo que es como una uno de estos palos o algo así y como que lo agarra no lo detiene con la mano y es como ¿qué está pasando? y los golpea y entonces no manches tan rápido que ni lo viste así como sí y eso es súper rápido a mí por ejemplo ahorita que la volví a ver obviamente la persecución siempre va a ser una de mis favoritas como digo me sorprendió lo sencilla que es yo la recordaba como aún más épica pero evidentemente bueno para ese momento era súper épica y me encantó o sea sí tiene yo creo que 20 años después verla sí tiene un toque muy vintage porque como digo es muy sencilla es rápida pero tiene momentos muy bien hechos como cuando el carro vas por las escaleras o que se tienen que subir a la banqueta que eso ahora ya lo vemos como muy seguido en las persecuciones pero en ese entonces llevar el carro a territorios como más de peatones donde hay gente era como algo muy nuevo y se veía súper padre pero creo que ahora también la escena que más disfruté fue cuando sale de la embajada y se le y primero como que quiere ir al techo ¿no? y se le cae su bolsa ajá y como dice como chin tengo que bajar entonces pero pues no hay escalera no hay nada y es como que se empieza a agarrar de la pared y así lentamente porque también es una escena que se toma su tiempo va bajando de cornisa en cornisa pero bien chiquitas entonces va agarrándose así como poco a poco hasta que baja o sea creo que eso me encantó porque es algo como súper real es algo que hasta tú dices ajá seguro hasta yo lo puedo hacer ¿no? que obviamente pero pero creo que ese es un ese es un héroe porque siento que un héroe diferente porque siento que cualquier otro que hubiéramos visto incluso en el día de hoy por ejemplo yo creo que si a Daniel Craig se le cae esa bolsa yo creo que se avienta del tercer piso y sobrevive ¿no? pero o dice ah la frega de la bolsa me voy para arriba ¿no? y creo que Jason Bourne a lo largo también de la franquicia y ahorita lo hablaremos en la tercera parte siempre tomaba las decisiones que menos esperabas dentro de las persecuciones por ejemplo en este caso en lugar de ir al techo es como ah se me cayó la bolsa entonces no quiero ir abajo pero tengo que ir abajo entonces bajaba y así entonces creo que eso también le daba mucha frescura porque se sentía que no estaba un guion que no tenía que ir para allá o hacer esto porque lo decía el guion sino como que la vida le cambiaba sus planes y eso fue algo que también me gustaba mucho de de la franquicia y que me gusta mucho de esta película en general pero bueno a ver en el chat rápidamente dice Saulo creo que también usaban artes manciales de israelis y kraf maga probablemente si estoy de acuerdo Sofía dice a mi también me gustó mucho la persecución fue lo que más me impactó perfecto pues si efectivamente creo que la persecución es muy muy buena y creo que en ese aspecto vale mucho la pena volver a revisar la película pero bueno pues ya vámonos a la tercera parte donde vamos a hablar pues básicamente del legado y lo que siguió después de esta película porque realmente creó toda una ola hacia las nuevas películas de acción así que vámonos a la tercera parte muy bien ya estamos aquí en la tercera parte del podcast estamos hablando de Born Identity esta película que se estrenó en el 2002 y pues básicamente acaba de cumplir 20 años de haberse estrenado la pueden alquilar o ver en varios medios rentar alquilar y y ya saben está en HBO Max con la advertencia de que está en un full frame la película entonces no está está como para televisión pero no está como se filmó para verla en el cine así que bueno es una advertencia desde parte de la exquisitez cinematográfica que preferiría o sea sería mejor que la vieran en su formato original pero bueno como digo ya lo dejamos a ustedes a su criterio y bueno pues justamente se estrena esta película en el 2002 y dos años después bueno tiene muchísimo éxito la verdad es que la gente dice guau esta peli está cañoncísima está súper entretenida todo lo que ya les dijimos en la segunda parte se estrena de porn supremací en el 2004 que es la secuela de esta película luego en el 2007 se estrena The Bourne Ultimatum en el 2012 tratan de de hacer un reboot de la cinta ahora ya con Jeremy Regner como Aaron Cross que básicamente era como otro soldado como Jason Bourne esa película fue The Bourne Legacy que no funcionó muy bien yo recuerdo que estaba yo recuerdo que me agradó pero pues si no era Jason Bourne evidentemente todo el mundo quería ver a Matt Damon pero bueno este en el 2016 unos años después de esa película ya se estrena otra vez Jason Bourne que ahora sí regresa de nuevo Matt Damon que de hecho Julia Stiles es una una actriz como de secundaria terciaria de fondo que está siempre en todas las películas lo cual siempre me pareció como súper interesante y bueno ya en Jason Bourne ya nos la refrigeran pero bueno spoilers este y y bueno justamente ya todas las películas susecuentes ya no fueron dirigidas por Doug Liman la franquicia ya se la queda Paul Greengrass que sí le da un toque diferente ya es una película con mucho más presupuesto que se va adaptando un poco a la tecnología que va saliendo conforme pasan los años y creo que en ese aspecto le ha ayudado mucho a la franquicia de seguir actualizada ¿no? porque Jason Bourne no se queda con la tecnología del 2002 sino que va evolucionando pues tú Carol ¿cómo has visto la franquicia? ¿es algo que te sigue llamando la atención? ¿ha decaído para ti? ¿o te quedas con la trilogía? ¿cómo la has visto con el paso de los años? yo la trilogía cuando fue la primera película o sea el primer set en DVD que compré que me costó carísimo de París y lo compré en oferta y dije bueno solo porque me gusta mucho lo voy a comprar entonces aprecio mucho la trilogía a mí me me gustó el hecho de que estuvieran como pues en teoría están pegadas las o sea el paso del tiempo dentro de cada trilogía no es mucho en la historia no hay como un lapso de no sé cinco años a diferencia de las de las otras películas y recuerdo cuando fui a ver lo de Jeremy Renner pero honestamente no me acuerdo de nada porque la fue la fue ver el cine y las personas que estaban adelante se la pasaron hablando toda la película entonces no me pude concentrar recuerdo la secuencia de las motos que me gustó mucho Jeremy Renner no es como santo en mi devoción amo a Rachel Waynes o Waynes con todo mi corazón pero no recuerdo nada de la película y la última igual ha sido como muy o sea indiferente o no fue muy irrelevante comparado con la trilogía entonces no sé si es como por cuestión personal que mi retención por culpa de TikTok se acabó o por la trilogía se me frió el cerebro no lo sé pero la trilogía la tengo perfectamente clara en mi cabeza y las otras dos absolutamente no y si me da penita porque pues es una buena o sea es una buena saga no sé si es saga llamarle o una buena franquicia pero no recuerdo las últimas dos no creo que seas tú a mí también me pasa justo lo mismo y no tengo claro porque o sea las tres primeras es este o sea sí las recuerdo muy bien y me gusta bueno hace mucho no las veo pero ahorita se me antojó como el rewatch y la de Jeremy y la quinta de Jason Bourne no recuerdo o sea si me preguntas no recuerdo qué pasa recuerdo que en la de Jeremy nada más el inicio que inicia como en un lugar con nieve y luego se van como a Tailandia a buscar la droga este y la de Jason Bourne la última última esa sí la tengo súper borrada pero sí recuerdo que cuando he visto esas dos porque sí las he visto o sea sí les he dado sus rewatches las veo y nada más me quedo con la sensación de que no pues sí están bien hechas o sea sí tienen sí siguen la esencia de de las originales y tiene este todo este todo este thriller y las conspiraciones y la cámara en mano pero ya como que ya con más presupuesto y todo o sea la esencia están muy bien hechas y todo pero no sé por qué no sé por qué tan como se olvidan sí estoy completamente de acuerdo creo que lo que yo recuerdo mucho es que Paul Greengrass como dices Melvin sí se quedó con la esencia efectivamente conservó la cámara a mano que para mí poco a poco se fue haciendo aún más caótica creo que ya en la última recuerdo que ya ni siquiera sabías qué estaba pasando en la pelea porque es tanto movimiento de cámara y las peleas y tantos cortes que ya ni siquiera podrías disfrutar las peleas que antes las podías disfrutar un poquito más siento yo entonces creo que en ese aspecto creo que fue para mal como fue evolucionando esa cámara a mano pero sí creo que yo también me pasa lo mismo recuerdo muy bien la trilogía pero ya la última recuerdo que nos matan a Julia Stiles spoilers pero creo que es lo único que recuerdo y de la trilogía o sea me encantan muchas de las secuencias de autos me acuerdo que cuando dije ah por fin van a agarrar un auto decente le da reversa y pum y lo estrella y tienen que agarrar otro un taxi creo una para la persecución que era algo que siempre me gustó mucho que agarraban como carros muy comunes en lugar de agarrarse un Ferrari o un Mercedes o algo no sé pero son entretenidas y están muy bien hechas como ustedes dicen y justamente pues ya para hablar del legado pues sí o sea literalmente si alguien si alguien si a alguien le debemos Casino Royale que es una película de la que ya hablamos aquí en el podcast ahí vayan a escuchar nuestro podcast de la cinta si a alguien le debemos Casino Royale es a Born Identity y bueno más bien la saga de Born porque realmente cuando los estudios se dieron cuenta de que la gente ya quería estos héroes como más más cercanos al público y ya no con tramas tan fantasiosas y tan extraordinarias fue cuando James Bond dio este giro de 180 grados y se convirtió en lo que sabemos que es Casino Royale Skyfall que por cierto votaron por que habláramos de esta pero ahí sigue Skyfall en la lucha a ver si hablamos de ella antes de que se acabe el año a ver si vota el público porque hablamos de ella y luego bueno ya ahorita ya este James Bond ya regresó otra vez a las cosas fantasiosas pero al final del día sí o sea esta cinta determinó lo que iba a ser el cine de acción en los años por venir incluso por ejemplo las películas como tal vez John Wick o cualquier película de Liam Nelson en este momento cualquiera yo creo que se la debe también a Jason Bourne el legado en sí de las películas sí fue es que no podemos negar como lo revolucionario que fue pero al mismo tiempo siento que fue tan sutil que si una persona normal la ves como de ah no entiendo pero ahí fue el parte de agua sí efectivamente y es que es eso porque por ejemplo yo ahorita que vi la película como digo es que no me sorprendió o sea no me sorprendió en el aspecto de que no creo que hasta le puse creo que tres y media estrellas o sea le veo muchos errores le veo como muchos hoyos se me hace una peli muy sencilla pero sinceramente esta es de las películas que no puedes evaluarlas sin su apreciación de contexto histórico y es que en el contexto histórico como bien dices Karol fue un parteaguas para todo el cine de acción de que siguió y de hecho la razón por la que la vemos 20 años después y se nos hace entre comillas un poco aburrida es porque ya hemos visto como durante 20 años han perfeccionado este tipo de cine ¿no? las diversas películas son 20 años sí ay 20 años estaba viendo como el cine de esa época de hace 20 años fue un año como interesante como que querían cambiar las cosas tuvo bueno Minority Report también como de acción pero ahí algo raro la suma de todos los miedos vayan a escuchar nuestro podcast de Minority Report ajá tuvo la suma de todos los miedos también de espías pero no nada accionoso este como que hubo muchos ejemplos de acción pero sin ser acción estaba como reinventando el cine acá de ese género ya no podía vivir la fantasía claro eso también tengamos en cuenta o sea tú lo mencionaste Melvin al inicio o sea el 11 de septiembre también fue un parteaguas para cómo concebíamos el cine de acción sobre todo porque las tramas en este aspecto de espionaje y de y bueno las tramas de espionaje más bien se convirtieron en tramas de terrorismo entonces también fue ahí y la percepción sobre ese espionaje y ese terrorismo de un espionaje que era algo que pasaba en otros lugares en otras esferas con gente que era inalcanzable ahora se convirtió en un terrorismo que podía vivir cualquier persona en el metro en en el autobús en una escuela etc etc entonces sí o sea finalmente Jason Bourne por azares del destino llega de manera perfecta a un mundo que como dices o sea incluso la trazaron pero extrañamente llega a un mundo donde estaba listo para recibir una trama de espías que afectara a alguien común entre comillas entonces eso fue también algo que marcó al cine que además el enemigo como un gigante contra el cual está luchando es su propio gobierno y son como las o sea el final de la saga entiendes que quien se metió en ese problema por así decirlo fue el mismo porque él aceptó en su no sé idea de patriotismo como quieras llamarle y acabó en una conspiración gigante pero como parte de un proyecto del gobierno de los Estados Unidos y de la CIA y bla 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 entonces no hay como un enemigo gigante a vencer como el fin del mundo o sea si hay el terrorismo pero es de su país de su propio país es un soldado traicionado perseguido y al final es un experimento que salió mal y también habría que eso es lo padre la manera en la que de alguna u otra manera todavía no hemos hecho responsable a Estados Unidos por todos sus crímenes de guerra pero en esos momentos se empieza a hablar como de la responsabilidad que tiene el país en provocar el caos mundial porque tiene mucha responsabilidad claro y también no hay que olvidar o sea cada película es literalmente cada película acaba con Jason Bourne diciendo bueno ya déjenme de perseguirme malditos déjenme vivir mi vida y la siguiente película es que el gobierno decide de alguien más o sea cambian de dirección de alguien que está dirigiendo esa unidad y esa persona que está dirigiendo la unidad descubre que existe un tal Jason Bourne y lo quieren asesinar o sea es como la necesidad del la necedad perdón del propio gobierno en que a fuerzas quieren matar a Jason Bourne cuando el pobre literalmente ya nada más quiere vivir su vida y ser feliz en una playa que literalmente en la segunda parte digo es un medio spoiler pero pues ya pasa al inicio de la película nos refrigeran a la novia ¿no? entonces sí o sea literalmente es una necedad del gobierno que como se le fue este cuate y el cuate quiere ser feliz y el gobierno no quiere que sea feliz eso es todas las películas pero bueno es como interesante y creo que es eso o sea al final del día pues ya Carol una conclusión sobre esta película pues que que le dices al público para que la vea y la pueda disfrutar yo creo que como bien lo mencionaste es un producto de su época que hay que ver con ojos un poquito más amables pero insisto no es tan o sea es muy disfrutable y lo si nunca la han visto yo no creo que sea tan aburrida pero sí creo que necesita o sea tiene su está un poco lenta comparada con las películas que vemos ¿no? entonces no tiene como los grandes efectos de acción no tiene como así los carrazos en la persecución pero lo importante es que logra otra parte dentro de la historia y esté explicada en saber qué es lo que pasa o sea porque él no sabe quién es de dónde viene qué va a pasar si lo van a agarrar o no porque cada momento piensas que lo van a agarrar y luego no y aparte la música la música es muy buena aunque parezco muy simple es muy buena entonces denle su como oportunidad y es un un viejito de 20 años un adolescente que redefinió a las películas de acción y que pues sí en su momento de alguna u otra manera también fue como ver a estos a nacer estos nuevos héroes de acción ¿no? porque ya teníamos a a Bruce Willis a Zack Snyder a Brad Pitt y todo pero ahorita a raíz de esto empezaron como a nuevos héroes empezamos a ver a otro tipo de héroe de acción ¿no? no tenían que ser súper musculosos más bien eran como personas del día común que podían lastimarse y que podían herirse pero que también seguían siendo héroes de acción en su propia manera sí es cierto tienes toda la razón no hay no hay ninguna escena o sea sabemos que Jason Bourne es fuerte porque bueno por todo lo que hace pero nunca lo vemos con sus músculos y la playera o sea sin playera así diciendo ah miren mis venas no nada o sea creo que como dices se ve muy flaquito muy chavo muy perdido y aún así puede hacer estas cosas maravillosas entonces o bueno maravillosas de acción de pelea ¿no? entonces sí es cierto tienes tienes toda la razón ahí pues Melvin una conclusión de la película que quieras compartir al público creo que este tipo de pelis está bueno darle su rewatch como por su valor histórico como de ubicarlos en qué época estaban cuál era la percepción del mundo en ese momento y siento que todavía es o sea creo que es válida este justo es otro tipo de peli de acción o sea no es como se hace un o sea no es tan genérica creo que tiene su valor que el hecho de haberla filmado como medio indie este hace que funcione más y creo que funciona como la trilogía o sea hay que verla yo creo completamente de acuerdo y de hecho que mencionas ahorita lo indie también haberla hecho indie quiere decir que no tiene casi nada de efectos especiales y si los tiene casi no se ven o sea creo que de hecho alcancé a ver una pantalla verde irónicamente cuando están sentados hablando en la en la CIA o en la LFBI ya no me acuerdo qué es se ve que están como en un comedor y que todo el comedor de atrás es pantalla verde pero pero literalmente creo que es lo único que yo vi así como de efecto especial todo lo demás se ve que fue hecho pues ahora sí que en set y también eso hace que la película haya envejecido de una forma muy vintage pero bastante bien entonces sí la verdad es que yo también la recomiendo tal vez como digo en mi sensación tal vez fue un poquito pues eso que ya se siente un poquito vieja que ya no tiene mucho que aportar pero estoy de acuerdo o sea que sí se tiene que ver en el contexto y más bien aprecienla por eso o sea digan no manchen esta fue la primera vez que veíamos hacer esto la primera vez que veíamos una persecución así la primera vez que veíamos una pelea así la primera vez la primera vez entonces creo que en ese aspecto si les gusta el cine de acción y nunca han visto la primera película de Jason Bourne véanla porque realmente hay que apreciar pues todas estas cosas que que innovó el director y que finalmente luego le quitaron su película y ya se la dieron a Paul Greengrass que trabajó en base a esa estructura para hacer todas las películas que siguieron así que sí definitivamente vale mucho la pena que la vean la película la pueden alquilar o rentar en varios medios y como decimos está en HBO pero está en el formato incorrecto que también eso es importante porque para la época creo que estaba más de moda el formato de 239 y así era como se hacían todas las películas entonces la forma en que la van a ver en HBO realmente no era no era como se veía el cine de acción en ese entonces entonces y de hecho todas las películas subsecuentes por ejemplo las de Casino Royale con Daniel Craig ya fueron en formatos de 239 entonces digo sé que es un detalle muy de cinéfile así como con copa de vino pero sí importan para este tipo de narrativas y aunque no crean sí lo notan y sí afectan la percepción de la película así que bueno muy bien pues no lo puedo creer estamos en muy buen tiempo va a ser como el primer podcast en 40 podcasts que va a terminar muy bien pero eso nos da chance también de dar recomendaciones de la semana no lo puedo creer las tercenas recomendaciones de la semana del año así que pues vámonos vámonos para allá muy bien querido público pues estamos en las recomendaciones de la semana no lo puedo creer tercera vez en este año qué emoción les invito a ver no tienen nada preparado porque no les dije pensando rápido les estoy dando tiempo literalmente buscar lo que vi en netflix en estos momentos así que bueno ya no puedo hacer más tiempo lo siento carol carol que te gustaría recomendarle al público esta semana bueno como ustedes saben yo soy su amiga que ve que y dramas entonces voy a recomendar uno que no recuerdo si ya lo recomendé en algún momento pero acaba de terminar y espero que lo suban a netflix pero lo pueden ver en la plataforma viki se llama shooting stars es un es una comedia romántica que no le llega a business proposal pero está muy interesante porque se va por ahí acerca de un una chica que trabaja en relaciones públicas y un actor que es como el más querido de todo corea y tienen su romance y hay otra que bueno no recuerdo también si la van a subir a netflix yo creo que sí pero se llama eve que está protagonizada por una chica llamada fel jechi que es la misma que está en it's ok not to be ok es una diosa es una diosa de los case dramas pero bueno es acerca de una chica muy al estilo el conde de montecristo que regresa para cobrar venganza y es todo un drama así que si quieren ver algo así como que uff dramático vean eve no sé si la van a subir a netflix pero la pueden ver en viki también que es una plataforma perfecto es eve o eve eve de eva o sea como que eve ah ok perfecto así porque yo mejor pregunto porque si no lo andamos escribiendo diferente no y la verdad es que no te había dicho carol pero el programa de kdrama de business proposal fue muy popular y hubo varias personas que se echaron la serie de business proposal y ya estaban así como ya la que sigue el kdrama que sigue y así como ahí están las recomendaciones este yo todavía no he vuelto a ver otro kdrama pero definitivamente ahí están las recomendaciones de kdrama que nos dio carol y este joyce así que hoy sí que yo más puesta para la segunda parte no puedo estar tengo así una lista enorme excelente ya miren ya démosle en agosto en agosto me veo otro kdrama o bueno antes me voy a ver otro kdrama y ponemos otro kdrama por agosto claro que sí porque no tal vez este de shooting stars o eve o veremos que más tiene netflix que ya quedamos que tiene como 1500 kdramas así que let's go perfecto pues muchísimas gracias carol por tu recomendación melvin que te gustaría recomendarle al público esta semana el domingo pasado acabó la primera temporada de the time traveler's wife se volvió mi nueva telenovela favorita está muy bonita está en hbo es una serie de seis episodios y pues nada o sea es como que o sea si quieren como algo un drama ligerito con toques de ciencia ficción corran a ver eso este está bien construida o sea creo que o sea me sorprende cómo manejan los viajes en el tiempo y cómo o sea le están dando importancia a cómo afecta a los personajes su crecimiento personal y pues sí o sea cómo no son las mismas personas antes y después y cómo el hecho de que este viajero en el tiempo salte pues se relaciona con con su esposa pero son personas distintas ¿no? porque pues no no tienen las mismas experiencias y está está muy buena este la creo Steven Moffat entonces bueno ya se la sabe ya se sabe los viajes no me sabía eso sí entonces ahora ya lo trae algún drama y todavía no no han anunciado que la van a renovar en una segunda temporada pero ojalá si la renueven porque tiene mucho que explorar esta serie ah mira qué interesante porque yo he escuchado opiniones muy divididas o sea hay gente que le gusta mucho y hay gente que no le gusta nada y ahora que lo dices tiene sentido porque Steven Moffat es muy así o lo amas o lo odias por muchas razones razones a veces un poco sexistas y a veces no es como bien raro Steven Moffat en serio no me da miedo pero me la vendiste entiendo sí perfecto muy bien pues Time Traveler's Wife que está en HBO Max así que vayan a verla muchísimas gracias Melvin y bueno pues querido público yo les voy a recomendar igual dos cosas rápido la primera es que ya me puse a ver la serie de First Kill que es una serie de Netflix que trata acerca de un universo donde existen monstruos y vampiros y básicamente es una chica de secundaria bueno preparatoria allá en Estados Unidos que es una vampira y se enamora de una cazadora de vampiros entonces es como un enemies to lovers pero luego es un enemies to friends to lovers to enemies to friends to enemies to lovers y es que miren o sea quien ya vio mi reseña ahí chiquita en Instagram bueno cuando estuvo en las stories es una serie que está mal escrita tiene muchos huecos narrativos la edición está pésima los diálogos son súper chisis horribles las actuaciones tan decentes pero híjole a veces si se les va se les va la pizarra por otro lado y no saben qué decir y la amé la amé con todo mi corazón me encantó o sea es el tipo de serie que yo creo que no pensaban que les iban a dejar hacer y como que no tenían dinero para hacerla y la hizo una persona que quería meter como tres temporadas en una temporada porque pensaban que no les iban a renovar entonces a mí me gustó mucho creo que tiene el corazón en el lugar correcto el corazón de la fantasía y del fanfic y de todo en el lugar correcto no tienen como les digo no tienen ni dos centavos los pobres porque la serie y sus efectos especiales son horribles y como digo los personajes van por todos lados pero me gustó mucho es una serie que pueden ver haciendo otra cosa haciendo mientras comen yo la disfruté me la eché rapidísimo creo que la terminé como en una semana son si no me recuerdo si no son seis son ocho capítulos entonces se va muy rápido y y si quieren algo así ligero de vampiros que también es mi género favorito y ya les tendré una sorpresa para el siguiente episodio que bueno que les voy a anunciar el siguiente programa del podcast pero bueno vampiros es mi tema favorito así que yo yo veo todo lo que haya de vampiros y esta es que sea una historia sáfica entre dos chicas que aparte que sea un enemies to lovers que tenga un poquito que no tenga female no más bien que no tenga male gaze pero que tampoco tenga un super female gaze creo que también se aprecia más bien no no se aprecia que no tenga un female digo un male gaze muy marcado que tenga más que nada un poquito de female gaze y también hay muchas cosas que explorar así que vayan a ver First Kill está entretenida no es una gran serie pero si les gustan los temas y les gustan las cosas como adolescentes funciona muy muy bien y también hay como tramas de adultos que están como muy raras y están padres entonces está cool vayan a ver First Kill a Netflix y nada más para decirles que ya este jueves 23 de junio se estrena Everything Everywhere All At Once que es una película que en serio no me puedo cansar de recomendarles vayan a escuchar el mini adictia que hice con Rodrigo donde hablamos maravillas de esta película vayan a ver en serio vayan a ver al cine sobre todo aprovechen porque no solo es la película más taquillera de A24 sino creo que es una de las más interesantes películas que he visto en un muy 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 buen rato tengo peros que decirles pero pues eso lo vamos a hablar el próximo programa cuando hablemos de la película ya con spoilers de eso se va a tratar el próximo programa del lunes así que pero en general creo que es una gran experiencia y que no se la pueden perder así que vayan a ver Everything Everywhere All At Once en cines creo que es algo así como todo en todos lados al mismo tiempo creo que en español se llama así que váyanla a checar y bueno pues con esto llegamos al final del programa oh my god no lo puedo creer este programa duró media hora bueno más la despedida una cuara cuarenta logré estoy muy feliz es un sueño hecho realidad no pensé que lo lográramos este año pero bueno si sigo hablando no lo vamos a lograr así que muchísimas gracias Carol y Melvin por venir aquí al programa a hablar de The Born Identity esta película que marcó una nueva era en el cine de acción Carol muchísimas gracias por venir donde te puede encontrar nuestro público ay muchas gracias por invitarme me pueden encontrar en Somos Violetas en todas las redes y en mi twitter personal arroba venus ímpices ahí siempre hablo de mi día a día es mi diario personal let's go let's go muy bien muy bien muchísimas gracias Melvin muchas gracias por venir donde te puede encontrar nuestro público en las redes como meldj perfecto muchísimas gracias y ya saben a mí me pueden encontrar en HT IDEA donde hablo de Reylo Our Flag Means Death Hannibal y Lewis Hamilton siete veces campeón del mundo que ya subimos al podio no lo puedo creer lloramos lloramos no lo veíamos posible y ya subió al tercer lugar del podio de Canadá así que excelente y bueno recuerden que también me encuentran en los crossovers de podcast con Crónicas del Multiverso la semana pasada fui a hablar de Mac y fui a hablar de Top Gun Maverick porque no me gustó la película hablé muy bien de la película para decirles que no me gustó así que vayan a ver todo lo que dije por allá y bueno suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo los lunes y en los mini adictias y nos escuchen y nos acompañen en el chat ¿cómo? no es que el día de hoy sí se me lenguó la traba cañón pero bueno está Saulo Tarso Sofía Marsalis21 Uriel Botello muchísimas gracias por acompañarnos ahí en el chat ya saben los miércoles estaré en YouTube a las 9 de la mañana para volver a hablar de esta película The Born Identity muchísimas gracias a Marsalis que nos acompañó la semana pasada así mismo muchísimas gracias de todo corazón a nuestros mecenas adicties Fernando Héctor y Simena quienes nos acompañan junto con nuestros adictias Juan Paulo y Saulo en el Patreon del programa vayan a Patreon queridas escuchas y chequen los beneficios que les damos por participar más activamente en el programa muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis Spotify Google Podcast así en iTunes este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana saludos a Dembelén Adimersa Jessica Joyce Julio Luis Pamela Taco de Lechuga Uriel Botello y Vane que son parte del team Diferidos si quieren más de adictia visual estamos con Instagram y Facebook en las reseñas sé que han dado no he estado poniendo muchas reseñas estas últimas semanas pero créanme hay mucho que hacer pero yo espero que ya al menos la próxima semana ya me regularice un poquito más con eso pero bueno como les comentaba la próxima semana vamos a hablar de Everything Everywhere All At Once va a ser una plática con spoilers 100% si quieren escuchar nuestra plática sin spoilers hablé con Rodrigo en el mini adictia más reciente búsquenlo ahí ya lo subí a YouTube de hecho porque fue nuestro primer video nuestro primer podcast con video yay entonces lo subí a YouTube y también está en todas las plataformas descargables ahí hablamos de la película sin spoilers el siguiente programa de lunes tal vez les damos una sección sin spoilers pero ya va a ser 100% con spoilers porque esta película se tiene que analizar cuadro por cuadro bueno pues saludos a otra vez Marsalis que nos dice gracias por las recomendaciones y que saludos a todos los participantes muchísimas gracias así que bueno pues que tengan una linda semana síganse cuidando mucho no bajen la guardia sigan usando cubrebocas y pues que tengan una muy bonita noche o tarde o mañana depende de que ahora nos escuchen gracias Carol gracias Melvin por venir cuídense mucho nos estamos escuchando bye 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 chau chau Gracias por ver el video.